Lola, va Lola, va Lola Ay, ese pinche perro, ¿qué? Ha 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 ha, ha 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 Muy buenas campeones, bienvenidos a un nuevo video, soy Nameless, en esta ocasión he estado jugando con Kalista aquí en la botlane Espérate pero todavía ni te pongo el bueno, ahorita no Bueno, depende, vemos qué pedo Ahorita vemos qué pedo ¡Ole pinche manco! ya se quedó, ya atrás Tienes sin ítems Al límite Y luego qué pedo Danny está hablando... El runner Ah, hay que vivir al límite ¿Eh? Hay que vivir al límite ahí ¿Por qué vivir? Uy, siempre... Siempre te pongo esa cosa donde... Ah, pinche, donde me van a matar Claro Bueno, Mikey si pierde contra Blitzcrime Sí, ya, 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 es hora de dormir Ya, tira, tira a dormir Ah, que la chingada Ah, ese güey no Chau, chau No, 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 no No, 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 no se para todo Me pinche ciscola, pinche... Banderita que hay atrás Ah, si no Me lo dieron por hacer contenido Sí, quería darle uno más, pero ya está bien lejos Cuando tenía flash, me quería usar el heal Este vato lo va a ganar A ver, ¿quién es su jungla? El Olaf No, 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 no Ya está horriendo Ya, pues son primates Pues somos todos Encuentra Pues sí, pero tranquilo ¿Vas a ganar? Pues a ver, pues Sacarle ventaja Aquí viene con dos pociencitos Aquí ya trae cuatro Ahí viene otra vez, seguramente No, va para med, we ¡Castros! Le falla un chingo a esas madres Le falla un chingo a esas madres Ahí viene, ahí viene, ahí viene otra vez Ahí viene otra vez Es John Cena Tengo healer Vamos a esperar el mic, we Cuando Yasuo tiene la barrita blanca No le puedo hacer nada Sí O sea, sí ¡Corre! Pero le tiene un escudillo Nada más Bueno, ya si quieres regresarte En nuevo para la life, tío Que hacían primero el... Blade, ¿no? Según yo, sí, Blade Sí, no Cómo shinga Su pinche madre No me vieron, we A ver, culero Ya no tienen guarda ahí, eh Ah, pero... Pero qué? Que ya lo vieron Echaron la lucecita ¿Cuál lucecita? Echaron las luces Ay, ese wey Qué mamón Vamos, vamos Busca Minion, pendejo Ay, hijo Vamos, vamos, vamos Uh, qué bueno Dale, dale, we Ah, ¿lo maté yo? Vale, verga Vamos, vamos Sí, se quedó tiro Triple, wey Triple Pero se la llevó el brand El brand Daniel El brand Ahora, perra Una... Una de estas? Una placa Tengo esta madre, wey Simón Sí Ay, wey Me dio esa pendeja Ayy, quiero esas lucitas Pero Tony llegó, wey Aguante Ok, nada más quería ver si le daba Me iba a enfrentarlo al linterno Tengo ultimated Pero... Pues hay un chingo de mil YOLO Ah, perfecto No tengo ni vida YOLO YOLO Si tienes vida, culero Pero... O a que te refieres Peña YOLO ¡Pero! ¡Que se te ha tragado! ¡Ceco! ¡Pero! 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 No se murió No, no tengo el tiempo. Ah, no, no, wey. Y se le fue el minio. ¿Dónde fue Yasuo? Otra placa, Killing. Ok. Puta madre, wey. Él no sabe dónde fue Yasuo. Ay, se volvó. ¿Qué estupidez es esto? Con el ulti, wey. Con el ulti, ¿verdad? Ya se quedó ahí, farming. Está regresado. Tres segundos, tres segundos. Voy a llevar uno a la torre. Ahí hay un ward creo, ¿no? No sé, no vi. No sé. No sé. No sé. Me da la puta, este. Hoy tiene ward aquí, ¿no? Eh, ya lo tiré. Ah. Tengo ulti, ¿qué onda? Ah, sí, tiene. Ah, si viene, pues yo creo que sí. No, pero no creo que se acerque. Mire, ahorita. Oh, qué bueno. A ver. Dale, dale. Yo lo estoy tanqueando. No, no, no. Vámonos. Ya me voy. Me voy a regresar. Ahí viene el pinche Olaf. Ahí viene Olaf. Ahí viene Olaf. Y el Brandon empieza a tanquearme. Mames, pinche. El torre. Aquí tiene ward y algo. Acá viene Olaf. Acá viene Olaf. Acá tiene Olaf. Vámonos. Alcanzamos a regresar, yo creo, para el dragón rápido. Y se va a poner para mí. A ver, vénganse. Pero se está yendo a P.A.L. No, todavía. Bueno, aquí tienen el... Ah, ya veo. El Brandon no lo quito cuando... Buen miedo. Este huevo. Tengo TP por si se arma el dragón. Mira, hasta que el mame les hace algo bueno. No, pues. Tengo que cargar. Huelo. No, 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 no. No fue el dragón. ¿Dragón? No ha sido el dragón. Sácalo, sácalo, sácalo. A ver, sácalo. Va, yo que voy a venir al otro, güey. A que se lo gano al... Se lo gano. La mame. Verga, güey. Y no tengo la... Para trunarlo, eh. Ni le pude usar el put... Ni le pude aventar al último. No hay problema que le hace, su madre. Que como no lo alcancé a... A reventar. ¿Un dragón al dragón? Sí, un dragón al culo. Ah, la chula. Buena. Oh, mira. Dile, así se gana, Brandon Baldinia. Vamos acá. ¿Te vas a llevar la del... Runa en segundo? Ajá. Ok. Se bajaron un chorro a la torre. No hay pedo. El Mikey saca la primera torre. No creo que esté cerca. Lol. Ah. Ah, qué güey. Nadie vio nada ahí. Ah, no lo... Todo era... Ah, se murió ahí. Pero no lo alcancé. My bad. Qué bueno. A este güey se lo... Lo violamos, ¿no? Yo creo. A Yeso, sí. Solo tiene minions. No. 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 No, ya vete, güey. Vete, güey. Se aferra como guajaco. Ya estoy aquí ya. Se lo estás diciendo, con... Ya pillaron a mi blitz, gran gracias. Uy, lo... Ya estaba así. Ya lo vas a hacer. No hablas, güey. Ah, sí lo reviento. Pero es que no te lo puedo quitar por... Por el ult. Pero pues... El dash. Le dejan dos pollos al Brandon y no lo limpio. No hay malas. La verdad no veo... Siempre está en blitz. Sí. Ahí está el Z, güey. El Z, y... ... y el blitz. Mi interna... Ay, wey. Ah, que wey. Bien. Ni leo. En 13 tengo 8 pegados. Ah, pensé que si le he asado a su lado. También. No hace mucho daño a su perro. Ah, por mi rojo. Ay, wey. Ah, viste. Acá no tienen wards, eh. Aguas, osos. Ahora, ¿qué pedo? ¿Qué pedo, culeros? Mi interna. No tengo, no tengo, no tengo, no tengo. No. Viene Blitz, ahí de este lado. Viene Blitz acá atrás. Van a dar la vuelta. Vámonos. Eh, no te lo puedo quitar. Buen. Iiii. Esa pelle. Esa pelle. No lo vi ya. Apenas iba a voltear para arriba. Buena, buena. Ah, ¿cómo? No lo vi ya. No lo vi ya. No lo vi ya. Vamos, güey. Vamos. Ya, les di la vuelta. Vamos, vamos, vamos. Apenas voy. Vamos, vamos, vamos. Apenas voy. Justo. Vamos, güey. Vamos, vamos. Vamos, güey. Mikey, Mikey, Mikey. No te tocaba, carnal. No te tocaba, carnal. ¿Cómo perdimos campeón eso? Putola. Ah, ya. Es que esperen, man. La bañaron. Dale, chola. Dale, chola. Dale, 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 dale. R, 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 R. Uh, bueno. Ahí. Ahí. Casi. Casi. Ese griteño. Vamos, el alto de dragón. Chale, llevan 3. Ahora, vamos a ganar un poco este. No se va a rebasar aquí al nivel de células. 12. 12. Ya, voy. Llego a su nivel. Eh, me regreso por huancitos. Igual ya tengo para la bloca. Ah, viene el hola. Aguanta, aguanta, si te puedes ir. Me compro otro ping. No, pero. Guardial y varón, no sé. Ok. Es que el blitz también, si me alcanza a jalar. Agarra el rojo, wey. Ya lo tengo. Ah, no. Chotron. Ah. Llegó Lola, wey. Llegó Lola. Llegó Lola. ¿A dónde, perro? Olaf está de este lado. Aváncenle, aváncenle. YOLO. El Mike está empujando a este lado. Ahí viene Lola, creo. Ah, qué guay. Le tiré para el otro lado. Apenas iba a tirar ahí la R, no sé. No sé. Aguas. Ya no tenemos minions. Ay, te agarra ahí el hooker del blitz. Si me agarra, que me agarre a mí. Ahí, wey. Buena. Eh, estoy tanqueando, ¿no? Ahí está. Ahí está todo. Quiero robarle el rato. Ya no tengo mucha vida. Ya no tengo mucha vida. Estamos como... O sea, ya. Vamos... Ah, no. Es manos a la obra, ¿no? Vamos a la obra. Ah, creo que sí. Manos a la obra. Vamos a la obra, wey. ¿A dónde vamos, varón, o qué? Aguanta, aguanta. Voy por mi rojo. Tengo ahí para guardar igual. No más que me pongan un ping, yo creo. O los campeamos, ¿o qué? A ver, chequen si hay visión. No, no. Ya no tiene. Van a tener que venir. Eh... Ya no. Ya no. Sobre, 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 sobre. Sí, vato. Vienen, ¿no? No se ven. No, no se ven. No, no se ven, no se ven. No, no se ven a venir, wey. Lo cancelamos, ¿o qué? Sí. Sí, muero. Ya, a ver si le alcanzo a dar a alguien con el build y ganchito. Járalo, wey, járalo. Ah, este wey tiene tal forma de salud. No sé qué. Aguas, 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 todavía. ¿Los guardes aquí? Sí, aquí en Jalón. Aguas, aún. Aguas, aquí en Jalón. Aguas, aguas, quítenle nada más a este wey. Aguas. Aguas. ¿Qué pasa ahí? Nah. Nice. ¿Qué tal, familia? Aguas. ¿Cómo hace tanto daño si un con 64 minions a la verga? Bk. Tienes. Lyscrank. Y no tiene tanto nivel, no? Que nivel 2. Aguas, ya tiene pinche... Ya tiene esta madre... Para Barón yo creo, porque acá abajo no hay ni madre De hecho están viniendo para Barón Tengo heal, están campeando ahí Vamos con el blitz Simón Ah pinche monofoto Está bien, está bien No, 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 no Pensé que te iban a llegar todos por eso Déme asusté wey Para que me lo avienta a mi wey Pinche mono idiota Ese me fue Ese pinche escudo que tiene está bien castroso wey Vamos, 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 vamos Y el Yasu ni lo vi toda esta pelea Yo lo estaba correteando pero salió Ok Ahí está, alcánzalo No es para que se confiaran Que creyeran que podían darnos la ult Va a salir el Olaf, si le podemos dar en la madre Sale el Olaf y el blitz No trae ult según yo ese wey Si Si No ya No wey, no ya no Vamos, vamos, vamos Si, no hay peo, no hay peo A ver Si Valió verga, vayas y vayas Si Tiene la R no Ah, ahí está, solo si le damos No se dice mucho, se dice mucho Y va, ok Mira, están ahí, ahí han entrado sobre 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 Pero nos van a ver wey Ahí viene el doble man Bueno Yolo Tienes doble smite con esa madre, tenemos doble smite Maten a ese wey, maten a ese wey, maten a ese wey Terminenlo a la verga O bueno, maten a esa vieja Terminalo, terminalo Ese wey, que? Pinche chango, idiota A la madre, no Vamos, vamos, vamos Ah, quítalo Me di flash off A este wey Vamos con el blip, tienen chorro de AP ¿Y el equipo culeros? No, no se, no se Ya, regresen ese compadón yo creo Si, ya, mira, es más, hasta se... Tienen esta madre Guardiana de la torre ya, regresate bien, ya había llegado caminando Jejeje Vamos, vamos Acabo de empujar a mid para que tengan que limpiar y podemos tomar el ancestral, entonces ahí estamos No A ver, nada más deja, voy a poner guardias Voy a empujar vos mientras Rápido A ver aguas, aguas, no te vayan a llegar wey No, voy a... Aguas, aguas, ahí va el Olaf eh Acá está el Olaf Me quité el guardia de aquí Venganse Ah A ver, pero... Caíle, 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 caíle No quiero atrapármelo por aquí Puso, le pusieron un ping Si lo sacan acá los obligamos a pelear yo creo A ver, toma el que venga A ver Lola, va Lola, va Lola ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno Vale, vale, sir Gol Aguas Ahí ese pinche perro que Buena ya Ah, es que tiene el puke Si, nada más se va con eso Viste, casi me da ahí Yo creo lo pueden matar si latinan algo Si wey, ya No tengo... Mice, eh Llevo los tronos Eh, no hay pedo Ahí se vuelve los tronos Mid Ah, no, olvídenlo, ya va a salir Lola Regreso y pues ya hacemos la última team fight Vamos a bot A ver, vente por acá A ver si estás con rojo No sé, sí Aguas, aguas, aguas No nos vayan a salir No, ya lo agarró No, ya lo agarró Tiene, tensión Ah, acá Ah no, sí estaba Ah, aquí está, güey A ver, aguado Déjalo, traigo para acá Y mientras que empujen Aguas, aguas Aguas, aquí pusieron guard Sí, mano A ver, voy a poner ese por si quieren llegar por atrás Ah, cae en la trampilla ¿Qué hizo ese güey? ¿Qué onda? Ok Sí Igual tengo Tengo el Aguas, aguas, aguas Es nada más Recuperate, recuperate Oigan, que este güey ataque los piches aguas Ahí está esta madre Esta madre, yo creo que nos vamos a la verga Vamos a la de mid A la de mid ¿A la de mid? Ok Aguas, aguas, nada más Con el pinche blitzcrank Va a darse un chingo de daño Si nos da cualquiera Vamos Vamos No, si vamos por acá no Veamos varón, yo creo No, si resete y varón Si Varón Pero, no tenemos mucha vida Veanle esa madre igual De ku 그� Tengo 1200 de sobra No No, a los africa Vá chatting por el rojo y vamos a varón A ver, ya si me ron Me necesito bochear Voy a empezar a poner wards El Olaf esta en medio Estos dos wey estan aca El pinche Zed no tiene ni para limpiar wards A ver si quieres lo puedes iniciar Yo le doy a ustedes Ya uso el gancho Aguas aguas entre dos Que no crean que estamos haciendo Al parte se tienen que regresar para defender wey Que me ven ahi detengan Aguas 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 Tienen que regresarse Tienen que regresarse wey Ah cabron me quito la pinche Aguas 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 Dale 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 Aguas 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 No si gana este wey Si lo gana este wey No se puede, no se puede. No se puede... Era para que se confiaran ahí con el barón. Falta el Blitz nada más. Ok. Ya. Yo creo... Si te llegara a agarrar el Blitz y lo matas, no? Sí, igual, tengo un gran juguario. Sí. Sí, igual, ya denle. Ya maté, tenlo. A la verga, wey. Verga, wey, qué pedo. Mami, ahora, mamón. Ahora, wey, date. Y ahí se fue. Ahí se fue la partida. Ese es el fabuloso, mame, les flash pa' adelante. Me quería meter más básicos. Ya vamos todos juntos. Pues esperamos el del. Ahí ya. Ya ganamos, yo creo. Le saco ahí un nivel. Vénganse. Vamos. Voy medio lento. Acá está esta vieja, wey. Acá está el Lola, wey. No. 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 Y bueno amigos hasta aquí el video, si el video te gusto no olvides dejar tu manita arriba, suscribirte, déjame un comentario que te pareció el video y nos vemos en el futuro en un video nuevo.